¡Aaah! 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 ¡Coleccionistas diversos! ¡Qué felicidad de tenerlos aquí en una video más! ¡Bienvenidos sean todes! Y hoy haremos el unboxing y review de la Barbie extra número... ¿Qué es? ¿What? ¿Qué es? ¿Manta? De la Barbie extra número 5 Digan hello Así que si Nacho lo les recuerdo Soy Shula Briskin Y esto es Mi Mundo con Muñecas Así que comenzamos Qué buena onda, ¿no? ¡Colección Hours! ¡Colección Hours! La Barbie extra número 5 Sus accesorios, su mascota ¡Ay! Que en este caso viene con un carrito En color rosa, claro Y el arte de nuestra preciosa muñeca En la parte de atrás se puede ver nuestra muñeca El arte, el dibujo, este diseño caricaturizado ¡Ay! Ustedes disculparán esto Pero yo lo intenté quitar como siempre lo he hecho con los demás Pero ya saben En las tiendas no tienen el tacto Algunos De poner la etiqueta del precio En un lugar donde nos dañe La caja Claro, ellos han de pensar Como para que cuidamos ese detalle Si estas muñecas se van a ir O sea, la caja se va a ir a la basura Pero no piensan que muchos Somos coleccionistas adultos Y si conservamos las cajas Bueno, no es mi caso, ¿verdad? Pero para hacer la vida se ve medio pinche Pero ya no le quise insistir Porque si no se iba a venir todo con el cartón Se iba a dañar Si eso no lo podemos permitir Y como siempre vienen Sus demás comadres La Barbie extra número uno La dos, la tres, la cuatro Y por supuesto la cinco De hecho, quiero recordarles Que de estas cuatro Ya hay revisión en mi canal ¿Qué? ¿No lo digo a ver? Ay, qué atrevimiento Pues no se preocupen En la cajita de descripción Les voy a dejar el enlace De cada una de ellas Para que... ¡Colección Hours! Pero basta ya de tanto lloro Y vamos a lo que nos gusta A sacarla de la caja Y a viborearla ¿Me acompañan? Please Y ya fuera de la caja Se encuentra esta bella Barbie Y como siempre Empezaremos a viborear el rostro Como se puede apreciar Esta muñeca A diferencia de las otras No tiene un maquillaje Tan elaborado Tan marcado Simplemente trae mucha pestaña Con bastante máscara O rímel Un delineador Negro Y no sé si se alcance a notar Pero trae un poquito de sombra En dos tonos En uno como en colores tierra Y el otro blanco al parecer Y en la parte de abajo Solo trae delineador Y un poco de pestañas Sus labios son en un tono lila Las cejas son súper pobladas Esta ceja gruesa Que se estuvo... Que se está usando mucho ahora Que está en tendencia Que viene como peli... Peinada pelito por pelito Y me acabo de dar cuenta justo ahorita Que trae un pequeño hoyo en la ceja ¡Oh oh! Se está como descarapelado Y no me di cuenta ¡Ay demonios! Esos son los rollos de comprar en línea Que no puedes escoger a tu muñeca Y te llegan así Y en la parte del labio superior ¡Tiene un lunar! ¡Ay! Eso lo hace ver muy coqueta Su tono de piel es un moreno muy bronceado Está hermosa ¡La amé! ¡La amé! ¡La amé! Su cabello es multicolor Trae desde colores rosa, morado, azul cielo Como un verde agua, amarillo Y creo que hasta un color menta Esto me gusta ser mona Viene con dos trenzas Y en la parte de la frente hacia atrás Viene con dos trenzas más delgadas Que se unen con las trenzas más gruesas La calidad de la pela pues no es la mejor Pero pues tampoco está tan gacha A comparación de otros, ¡clara! Tiene dos aretaxos Dos aretotes en color dorado metalizado Que hacen juego con sus collares Que en este caso son tres Viene con este como de perlitas Casi transparente Este de en medio en dorado Y este un poquito más largo Esta medallita con un tono dorado muy tenue Igual metalizado Y también trae estas dos Una como tipo brazalete en tono rosa Y una pulsera en tono dorado Nuestra Barbie extra trae una chaqueta Una chamarra Como simulando mezclilla Con un estampado de flamas Que la hace ver muy rockera Y para darle todavía un look aún más rebelde Trae estos flequitos que cuelgan de las mangas ¡Ay! Me recordó a un vestuario de la Guzmán ¡Clara! ¡Lista para rockear! En la parte de los puños Viene como este tipo remangado Y trae estos como bolsillos simulando Viene con una t-shirt o camiseta de tirantes De algodón blanco Con un estampado tipo graffiti Que dice Love Y también vienen unos mini shorts Igual como de mezclilla Que hacen perfecto match Con la chaqueta y con la camiseta Y lo que me encantó Es este detalle de que el bolso sí está abierto Los bolsillos de los shorts Por favor, Mattel Estos son los tipos de detalles que extrañamos Y viene aquí con un botoncito Y las costuras Trae unas calcetas en un color verde fluorescente Que son completas Del pie hasta casi la pantorrilla Estas sí me gustaron A diferencia de la extra número uno Y también trae estos botines en color mostaza Que me recuerdan mucho No sé ustedes A los de las Maisin Como parte de sus accesorios o complementos Viene con este bolsito transparentoso Que trae un poco de brillitos Con un estampado de un celular Super noventero El logo de Barbie ¡Clara! Y también incluye estas mini gafas En color negro Y como ya se sabe Todas las extras vienen con una mascota Y en esta ocasión es un perrito En color café Con una carita de Yo no rompo ni un plata Y viene en un carrito rosa Con las rueditas del carro funciona Se viene con un cuerpo articulado Ya sabemos que se le mueve la cabeza Los codos Las manos Y las rodillas Su pie viene para tacón ¡Gracias! En conclusión La muñeca Me encantó su rostro La pela A pesar de que ya Como dije No es de la mejor calidad Pero no me desagradó El peinado No soy fan Ni de los shongos Ni de las trenzas Pero pues este no me molestó Sus accesorios La ropa Los zapatos Incluso la mascota Se me hizo adorable En pocas palabras Después de la extra Número 3 Esta es mi favorita Definitivamente ¿A poco no está muy hermosa? Y muy preciosa ¡Coleccionistas diversos! ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿La incluirían en su colección? ¿O no? ¡Coleccionistas diversos! ¿Qué opinan? Si esta vida les gustó ya saben lo que tienen que hacer dedito arriba compartir con las comadres suscribirse tocar la campanita para que así la tía YouTube les pueda avisar cuando subimos una bonita vida por aquí y sus comentarios pues escribe yo te leo Y sin más que decir te recuerdo Soy Shula Briskin y esto fue mi mundo con muñecas Te veo en una próxima videaaaaaaaaa Adiós